¡Eh, venid todos! ¡Vamos a cantar! ¡Sí, bienvenido a un país maravilloso! ¡Sí, bienvenido al país de los pitufos! Ven con nosotros al país de los pitufos ¡Sí, bienvenido a un país maravilloso! ¡Sí, bienvenido! Ven y canta con nosotros Con papá pitufo y la pitufina Pitufo charlatáñez, pitufo potachón Siempre ríen todos juntos los pitufos Pero ojo, no te olvides del malvado Gargamel ¡Sí, bienvenido al país de los pitufos! Ven con nosotros al país de los pitufos ¡Sí, bienvenido a un país maravilloso! ¡Sí, bienvenido! Ven y canta con nosotros ¡Sei, bienvenido al país! ¡Suscríbete al país! ¡Suscríbete al país! ¡Americanas, pulsa y pulsa y pulsa! ¡Bujú, pulsa y pulsa! ¡No, expanding! ¡Cielos! ¿Qué fue ese sonido? ¡Es un temblor! ¡Es un temblor! ¡La presa se está reventando! ¿Qué está pasando allá afuera? ¡Cielos! ¡Papá Pituso! ¡Papá Pituso! ¡Toma en mano! ¿Están bien, Papá Pituso? Sí, portachón. Tenemos que ayudar a los demás. ¡Auxilio! 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 ¡Papá Pituso! ¡La presa se reventó! ¡Vamos a ayudarles! ¡Por acá! ¡Con esto lo sacaremos, Papá Pituso! ¡Auxilio! ¡Papá Pituso! ¡Papá Pituso! ¡Auxilio! ¡Sujétense a la cuerda, Patupitos! ¡Navegando! ¡Navegando! Es difícil creer esto. No ha habido un temblor en este bosque desde que era un jovenzuelo de 102 años. ¿Pero entonces qué causó esto, Papá Pituso? No estoy seguro, genio. Esto es muy extraño. Muy extraño. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué fue eso, Papá Pitufo? ¡Ay! Pues realmente no tengo idea de lo que sea, Pitufina. Vamos a necesitar muchos troncos para volver a construir la presa y el puente. Quizá podamos encontrar más del otro lado de la colina. Caracoles, no recuerdo haber visto esa colina antes. ¡Ay, Tontín, Tontín, Tontín! Una colina no surge así nada más. Tarda años y años para que una colina se haga. Lo sé porque he estudiado geología y además también... ¡Ay, espérenme! Creo que Tontín tenía razón. Esta es una colina nueva. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Un temblor! ¡Un temblor! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que es un volcán y seguramente va a eruptar. ¡Ay! 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 Pero si solo es un niñote. Es un pequeño gigante. ¡Ey! ¿Quiénes son ustedes? Gruñón, un poco más alto. Odio lo alto. Gruñón, un poco más a la derecha. Odio la derecha. Gruñón, un poco más a la izquierda. Odio la izquierda. Eso, muy bien, Gruñón. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! Encontramos un gigante y necesita nuestra ayuda. El pobre niño está perdido. ¡Sí! ¡Está perdido, papá! ¡Un momento, un momento! ¿Quieren decirme de qué están hablando? De que encontramos a un pequeño gigante. Se llama Simón y estaba... ¡Ay! 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 ¡Simón! ¡Ay! Te dije que te quedaras donde estabas. Es que estaba yo muy triste. Papá Pitufo, él es Simón y está perdido. Me dije que tú le ayudarías a regresar a su casa. Simón, él es papá Pitufo. Hola, papá Pitufo. Me da mucho gusto conocerte, Simón. ¿Vas a ayudarme a encontrar a mami y a mi papi? Por supuesto que lo haré. ¡Oh, qué bien! Salí a jugar y no sé dónde están. Y me perdí. Y no sé cómo llegar a casa. ¡No, Simón, no! ¡Ey, espera, espera! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Me caí. Sí, Simón, realmente te caíste. Espero que encontremos su casa rápidamente. Sí, o nos quedaremos sin hogar. ¡Ay! Ustedes me agradan, Pitufos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Me estás inclinando mucho a la derecha! ¡Tanquilo, goloso! ¡Ya sabremos lo que estamos haciendo! ¡La, la, 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 la! ¡Cuidado! ¡Tas y aplastas el pastel, Simón! ¡Y a nosotros! ¡No odio que me ambraste! ¿Esto es para mí? ¡Oh, muchas gracias! Estaba muy sabroso. ¿Hay más? Yo pensé que con eso era suficiente. En fin, es un gigantito que está creciendo. Voy a prepararte otro. Ojalá Papá Pitufo encuentre donde vive Simón muy pronto. Nos va a dejar sin comida todos. Veamos, el guía Pitufo a la mitad de la tierra. No, no, no. Ah, sí, aquí lo voy a encontrar. Casas mayores y jardines. Oh, no, otra vez. ¡Ahí viene el chamaco! ¿Y ahora qué estás haciendo aquí, chamaco? Yo solo vine por mi pastel. Te dijimos que a nosotros te lo llevaríamos enorme pedazo de... Solo es un niño, fortachón. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerda lo que Papá Pitufo siempre dice, Simón. ¿Qué es lo que dice Papá Pitufo? Disculpen. Lo siento, solo quería que no tuvieran que llevar el pastel hasta allá. Eres muy amable, Simón, pero no debías entrar a la aldea. ¡Estás muy grandote! Es que yo... ¡Simón! ¡Simón! ¿Has olvidado lo que te dije sobre entrar a la aldea? Oh, me dijiste que no entrara, Papá Pitufo. Entonces, ¿por qué me desobedeciste? Lo siento mucho, Papá Pitufo. Pensé que podía ayudar en algo. Pudiste lastimar a un Pitufo, Simón. Es que tú ya no me quieres. No es que no te queramos, Simón, pero no te queremos en la aldea. Bueno, no es exactamente lo que yo quiero que... Ya no me quieres. Ya nadie me quiere. Simón, no comprendiste lo que yo te... ¡Me quiero ir a casa! ¡Quiero a mi mami! ¡Quiero a mi papi! ¡Mami! ¡Papi! ¡Espera en el bosque, Simón! ¡Averiguaré en dónde vives! ¡Ah! Debo estar perdiendo el toque, Azrael. Han pasado semanas y no he ideado un plan para exterminar a esos abominables Pitufos. ¡Ni siquiera puedo! ¿Qué es eso? En... ¡Pero qué magnífico gigante! ¡Me servirá! Solo hay una forma de averiguarlo, Azrael. ¡Ven vamos! No lo comprendo, Azrael. ¿Cómo pudimos perder a ese gigante? Pero debe estar por aquí cerca. ¿A quién me están buscando, eh? ¿Qué? ¿A quién? A ti. A ti te estamos buscando. ¿Para qué? Seguramente no me quieren ver como los pitufos. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Dijiste pitufos? ¿Conoces a los pitufos? Más o menos. ¿Has estado ahí en su encantadora aldea? Sí. Vaya, eso es muy interesante. Pero ellos ya no me quieren. Ay, pero qué pena. Veo que eres un lindo chico. Y yo no me parezco en nada a esos horribles pitufitos. Te quiero y quiero ser tu amigo. Soy un ser humano, cariñoso y muy amable. ¡Oh! Este es un lindo juguete, señor Gargamel. ¿Puedes decirme tío Garggy? Fue muy amable al obsequiarme esto. Sí. Uno nunca sabe cuándo van a llegar niños de visita. Y me encantan los niños. Usted es un buen hombre, tío Garggy. Bueno, trato de serlo y que te diviertas, ¿eh? Volveré en un momento. Y recuerda, puedes decirme tío Garggy. Ay, de verdad no sé cómo se soporta la gente amable. No te preocupes, Azrael. Toda esta bondad valdrá la pena. Una vez que tenga ese pequeño tontuelo bajo mi control, lo usaré para destruir a los pitufos. Piénsalo, Azrael. Ese gargantúa cerebro de edad es demasiado amable para dañar a esos miserables pitufos. Aunque lo hayan maltratado. Así que tendremos que persuadirlo. ¿Una sortija mágica? Así es, Simón. Así es. Póntela y te llevará directamente a casa. Oh, muchas gracias, tío Garggy. Eres el mejor amigo que he tenido. Oh, oh. Lo siento mucho, tío Garggy. Solo tienes que ponerte la sortija. Ahora, ahora, ahora dime, ¿te sientes bien? Sí. Amo. Eso imaginé. ¡Hola, Simón! Ay, papá Pitufo, no veo ninguna señal de Simón. No te preocupes, Pitufina. Lo encontraremos. ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¿Qué te lo dije? Hola, hola, Simón. ¿Cómo estás? Papá Pitufo. ¡Papá Pitufo, encuentra tu casa! ¡En un mapa! En uno de sus libros que yo catalogo regularmente porque soy el ayudante de Papá Pitufo. Y eso significa que, lencio filósofo, algo extraño está sucediendo. ¡Papá Pitufo, eres muy oportuno con tus palabras! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cállate a mi hijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Simón, detenlo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Azquerosos Pitufitos azules! ¡Por fin se les acabó su buena suerte! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, eh, 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 eh! ¡Ay, ¿en dónde estamos Papá Pitufo? No lo sé, Pitufina. Ya veo dónde estamos. Pensé que habías dicho que sabías en dónde estaba su aldea, tonto superdesarrollado. No lo recuerdo, amo, no. Ay, no es posible que un cerebro del tamaño del tuyo tenga tan poca materia gris. ¿Cómo lo está controlando Gárgamel, Papá Pitufo? No estoy seguro, pero será mejor que lo averigüe. Me he visto su aldea antes. Quiero que veas bien hasta que encuentres algo que parezca un sembradío de hongos. Sí, mi, amo. Allá, allá es por allá. Ve en esa dirección. Sí, mi, amo. Con que así es como lo hace. Vamos a necesitar un pedazo de gema más grande que el que tiene Gárgamel. Nosotros lo conseguiremos, Papá Pitufo. Pues vayan y tengan mucho cuidado, pitufitos. Ya vamos a llegar, genio. Ay, ¿qué caso tiene? No creo que... Espera, espera. ¡Ya la vi! Por allá, tonto superdesarrollado. Por allá, la aldea de los pitufos. Genio, no estamos en la aldea, ¿verdad? No, ni siquiera cerca. ¡Sibón, espera! ¡Escúchenme, pitufos! ¡Les habla Gárgamel, el magnífico! Ya tengo a Papá Pitufo y algunos más como prisioneros. ¡Ríndanse los demás! ¡O los destruiré! ¡Simón, destruye la aldea! ¿Es necesario, amo? Por supuesto, gran tonto. Si digo que debes hacerlo... ¡Basta! ¡No, no! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Basta, Simón! ¡Basta! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, Simón! ¡Basta! ¡Basta! ¡Muy bien, Simón! Simón, da vuelta a la derecha. Camina hacia adelante. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Detente! ¡Ven acá, enorme! ¡Nos ocuparemos después de él, Azrael! Por lo menos, por fin destruimos a esos asquerosos, abominables, viles y vulgares. ¡Hongos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Esto no es justo, Azrael! ¡No es justo, no es justo! ¡Son solo hongos! ¡Son hongos! ¡Son hongos! Oye, papá Pitufo, ¿cómo supiste que podríamos controlar a Simón si tuviéramos un pedazo más grande de esa gema? ¡He aprendido varias cosas en mis 553 años de vida, genio! ¡Fue muy gracioso ver cómo Gargamel corría para salvarse de Simón! ¡Sí, del mismo modo que nosotros nos alejamos! ¡Esto les demuestra a mis pequeños Pitufitos que el tamaño es relativo! Ah, ¿en qué significa eso, papá Pitufo? ¡Eso significa que lo que es grande para ustedes es pequeño para Gargamel! Y lo que es grande para Gargamel es pequeño para Simón. Y lo que es grande para Simón, pues es pe... ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! De acuerdo a tu mapa, estamos en línea directa a la casa de esa familia de gigantes. Debe ser la familia de Simón. Y seguramente él todavía está molesto con nosotros. Haremos que siga con el hechizo hasta que lleguemos allí. ¡A toda prisa, Simón! ¡Sí, amo! ¡Ay, yo tengo hambre, papá Pitufo! ¡Ya podría comerme un caballo! ¡Yo dos! ¡Ya también! ¡Con todo y sí, ya! ¿No ves algo de comer, rastreador? ¡Hay un huerto de Pitufresas a unas millas a la izquierda! ¡Tamina a la izquierda, Simón! ¡Sí, amo! A propósito, papá Pitufo, tenemos que cruzar un río para llegar a las Pitufresas. ¿Un río rastreador? ¡No me digas! Y quizá pasemos cerca de un volcán activo. ¡Sí, rastreador! ¡No me equivocas en nada! Pero lo peor de todo es que quizá tengamos que subir por una canina. ¡Guarda ese libro rastreador! Sí, papá Pitufo. ¡Ay, chispitufos! ¿Cómo vamos a alcanzar esas Pitufresas, papá Pitufo? No podemos, Pitufina. Tenemos que soportar el hambre un poco más. ¿Pasar hambre un poco más? Odio un poco más. Creo que tengo una idea, papá Pitufo. ¿Qué idea, genio? Veamos. Esas Pitufresas están como a 40 kilómetros de distancia. Estoy seguro que dará resultado. ¿Me permites frotar la gema, papá Pitufo? Un paso a la derecha, Simón. ¡Ya va, Simón! ¡Un brinco hacia adelante! ¡Ajá! 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 ¿Pitufitos? Sí. No, Simón. Gracias. Estuviste muy bien. Fue una idea muy brillante, genio. Sabía que podía depender de ti. Gracias a ti, papá Pitufo. Pero la próxima vez, por favor, adviértemelo primero, ¿eh? ¡Ajá! 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 Muy bien, Pitufitos. Pueden subirse a Simón. Todavía tenemos que encontrar su casa. ¡Ay, lo encontraremos! ¡Lo encontraremos, Azrael! Solo tienes que buscar, Tienso. ¡Sus huellas! ¡Ay, Nelson! ¡Nuestro pobre bebé! No te preocupes, Lidia. Lo encontraremos. ¡Lo encontraremos! Pero lo has buscado por todas partes. Y seguiremos buscándolo sin descanso. ¿Es este tu hogar, Simón? Sí, amo. ¿Lo logramos, Pitufitos? ¡Sí! ¡Gracias al cielo! ¡Sí! Debo estar soñando, te pastelote. Gracias, gracias, Papá Pitufo. Pitufos, gracias a todos ustedes. Creo que Simón aprendió una muy buena lección. ¡No vio las lecciones! ¡Qué alegría me da estar en casa, Fitzgerald! ¡Simón! ¡Tío Gargi! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué hiciste con esos miserables Pitufos? ¡Oh, no, tío Gargi! Los Pitufos son mis amigos y se preocupan mucho por mí. Tú me diste muchos regalos, pero no te interesaba en lo absoluto. ¡No, no, 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 no! ¿Quién te ha llenado la cabezota de esas tonterías? Papi, él es el tío Gargi. ¿Eh? ¿El tío Gargi? Pues sí, creo que debo retirarme. Gusto en conocerlo. Gusto en conocerlo. ¡Hasta luego! ¡Vámonos de aquí, Atraeel! ¡Los sellos Pitreal! ¡Mamame! ¡Es injusto aprovecharse de mí, Atraeel! ¡Algunos gigantes no tienen conciencia! ¡Atraeel! ¡Atraeel! ¡Hechicero muerto para nada! Ay, Chis Pitufos, papá Pitufo. Ahora sí te comprendo. El tamaño es algo relativo, ¿verdad? Eres muy astuto, tontito. ¿Ah, sí? Por fortuna, Simón tiene parientes relativamente gigantes. ¡Ay, ay, ay! La, 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 la